se viene el segundo el tercer para los clasificatorios todos listos estamos por cuenta el ganador la atención y la raro normal como se dice se viene a irán para los clasificatorios a chicos pasos el 4 y el 3 chanel y revel chanel y revel en un carrerón chanel y revel revel por fuera venga lópez revel venga lópez revel está en la gran final el residuo está en la gran final